Quedan solo 5 finalistas para lograr el proceso de modernización del CIMA, Servicios Industriales de la Marina. ¿Vamos a verlos? Tenemos a Navandia de España, TKMS de Alemania, Daven Países Bajos, Hyundai Corea y Fincantieri de Italia. Empecemos porque el CIMA tiene 3 objetivos clarísimos. Dinamizar la economía, lograr que un 70% de todo lo que signifique las construcciones y reparaciones navales sea atendido por proveedores internos. Y 3, que exista transferencia tecnológica, que nuestros peruanos aprendamos poco. ¿En qué año es que se funda Navandia? Desde que se inscribió bajo ese nombre en el 2005. En el caso de TKMS, también 2005. Daven, 1927. Hyundai, se voltearon los números, 1972. Y Fincantieri, 1959. Llegamos ahora a la cantidad de astilleres. Navandia, 4. TKMS, 4. Daven, 35. Hyundai, 3. Fincantieri, 8. Y en cantidad de clientes, relaciones comerciales con países. España, Navandia, 20. TKMS, 60. Países Bajos, 120. Corea, 51. Que coincide en cantidad con Italia. Pero ahí no queda todo. Mencionemos una característica positiva de cada país. España ha recibido transferencia tecnológica de Estados Unidos. La fortaleza de los alemanes es la construcción y reparación de submarinos. Provee al 70% de la flota de submarinos de la OTAN. Los que saben hacer submarinos, saben. Países Bajos, Daven. Ya tiene experiencia en situaciones justo como la que se quiere hacer en el siglo. Por eso cuenta con esta cantidad enorme. Se asocia con países y de esa manera gana producir en todo el mundo. Ha logrado producir más de 7.000 embarcaciones. Hyundai, de Corea, especializado en producción de buques de gran tonelaje. Posee el astillero más grande de todo el mundo. Ya lo va a construir más de 2.300 embarcaciones. Y finalmente, Finca Tiedi, de Italia, es uno de los principales y más reconocidos astilleros en la construcción de cruceros comerciales y de lujo. La decisión no es fácil. Lo mejor para nuestro querido Perú y para nuestro querido Sima. Mi nombre es Marco Loremola y que gane el mejor. Ya nos vemos. Muchísimas gracias. Chau.